Actualmente muchos artículos han sido publicados mencionando que los productos light no adelgazan. ¿No adelgazan? No, no adelgazan. No específicamente comer esos productos, ¿no? Si no es un paquete, no solamente solo los productos. El Ministerio de Salud, como veníamos cuando mencionamos, también dice que hay que tener mucho cuidado con estos productos porque no ayudan al plan de descenso de peso porque dice que contienen grasas y azúcares también. Lo que uno ve en la portada del producto, cero grasa, cero azúcar. Al parecer, del parte del Ministerio de Salud, sí contiene grasas y azúcar. Lo que dijo el doctor González es que siempre leamos la etiqueta de los productos para que podamos saber qué ingredientes tiene, si contiene azúcar, si no, etc. Pero bueno, para hablar de alimentos light, tenemos que hablar de alimentos livianos que nos ayuden a nuestro organismo. Y yo sé que Mayra tiene un jugo especial, un jugo súper liviano. ¿Qué te parece? Sí, me encantan los jugos. Bueno, para todas aquellas personas que desean bajar de peso, bueno, veamos este jugo que yo sé que nos va a encantar a todos. Hola Anita, hola Nacho, hola a todos nuestros amigos que nos acompañan una vez más en nuestro segmento de jugos curativos. Hoy traemos una receta que es muy rica y es muy fresca, ¿sí? Y todas esas personas que les interesa consumir una alimentación liviana, una alimentación baja en calorías, una alimentación light, por llamarlo de alguna manera, tengan en cuenta esta receta. Muchas veces buscamos los productos light que nos ofrece la industria, pero nos olvidamos que realmente la alimentación más light y más liviana es la que encontramos en la verdulería, ¿sí? Frutas, verduras, lo que siempre usamos para preparar nuestros jugos y nuestros licuados. El juguito de hoy realmente es súper liviano. Vamos a mezclar en nuestra juguera pepino para empezar. También vamos a mezclar zanahoria. Bastante zanahoria. Y finalmente le vamos a agregar pera o puede también ser manzana, durazno. Cualquier fruta combina bien con estas dos verduras. Recordamos siempre, ¿sí? Que cuando llevamos verduras o frutas a la juguera lo hacemos con todas las cáscaras. No es necesario pelarlas, pero sí bien lavadas previamente. Y recuerden que todo lo que queda de lado en la juguera, que no lo utilizamos en el jugo, ya sean las cáscaras, ya sea la fibra o la pulpa, de los alimentos también se puede utilizar. Lo podemos utilizar en otras preparaciones culinarias o también lo podemos utilizar como abono. Así que no dejen de usar la juguera por los desperdicios o por los residuos, porque todo se aprovecha bien en estas recetitas. Por acá entonces tenemos pepino, zanahoria y pera. Voy a mezclarlo con un poquito de limón y finalmente le agregamos un poquitito de jengibre, que también le queda muy bien a este juguito light. Prepárenlo en sus casas, anímense a probarlo, les va a gustar, rico y también muy saludable. Chicos, esta receta es la del día de hoy. Nos vemos en un nuevo segmento de Jugos Curativos. Buenísima la combinación, muchas gracias Mayra. ¿Qué te parece? Mirá, tenemos pepino, pera, zanahoria, limón y jengibre. O sea, súper liviano. Súper liviano. Esos alimentos son muy diuréticos. Es bueno. Así que nos ayudan mucho a poder bajar el agua que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Retención de líquidos, chao. Exactamente. No, no vamos a retener líquidos. Y bueno, te confieso que como estoy bajando de peso, me gusta mucho este jugo. Lo voy a hacer en casa. Hay que hacerlo y también aparte de comer hay que hacer ejercicio físico. También. Para bajar de peso y para tener un cuerpo apropiado, tanto estéticamente como físicamente. Entendamos bien y estar bien. Así que Fabián está con nosotros para compartir el ejercicio de hoy. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Hola chicos y bienvenidos a nuestro segmento de actividad física. Hoy vamos a trabajar la parte de abdominales. Estuvieron viendo sobre el mundo light distintos ingredientes y cómo ir trabajando con los distintos productos que hay. Para observar la descripción de los ingredientes. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte de actividad física para tener un abdomen chato y un abdomen trabajado. Vamos a trabajar tres ejercicios fundamentales. Vamos a trabajar abdominales inferiores, medios y oblicuos. Para eso me va a estar ayudando Eric y Damari. Bienvenidos chicos y muchas gracias. Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio. Nos vamos a acostar. Boca hacia arriba. Importante tener en cuenta estas siguientes recomendaciones. Los talones lo más cerca del glúteo posible, brazos atrás y vamos a buscar un punto fijo en el techo o en el cielo. Depende si están trabajando en interior o en exterior para no dañar las cervicales. Ahí vamos a subir cortito nada más, despegando los hombros, subo y bajo. Con este ejercicio de abdominales estamos trabajando la parte media del abdomen. Recuerda que el abdominal es un músculo muy, pero muy importante en todo el funcionamiento de tu cuerpo y de tu músculo esquelético. Muy bien. Perfecto chicos. Vamos a dejar este ejercicio de abdominales medios y vamos a trabajar los inferiores. Para eso vamos a trabajar con dos alternativas. La alternativa A, que es la alternativa más difícil. La va a mostrar Poli, piernas extendidas. Perfecto, muy bien. Y subimos y bajamos. Eso es. Y ahora seguimos con Damaris, piernas a 90 grados. Y despegamos los hombros. Eso es. Trabajamos la parte inferior del abdomen. Muy bien, muchas gracias chicos. Y vamos a seguir con el último ejercicio. La parte de los oblicuos, la parte lateral del abdomen. Vamos a dar dos alternativas también. La alternativa A la va a mostrar Damaris. La vamos a poner de costado. Siempre las rodillas flexionadas. Bien. Y vamos a subir. Eso es. Despegando los hombros de la colchoneta. No es muy importante subir demasiado, sino simplemente subir hasta donde haya una contracción del músculo. Y la opción B la vamos a mostrar con Poli. Una y una pierna. Eso es. Trabajamos cruzado. Perfecto. Poli está trabajando los dos laterales simultáneos. Y Damaris trabaja primero un lado y después se trabaja el siguiente lado. Muchas gracias chicos. En este segmento vimos tres ejercicios fundamentales para trabajar el abdomen y tener un abdomen en forma. La parte media, la parte inferior y la parte lateral u oblicua del abdomen. Recordá siempre, un buen trabajo abdominal te ayuda a tener una correcta postura y tu columna te lo va a agradecer. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo segmento de actividad física. Gracias. 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 Gracias.